Estamos en el mes de abril, falta muy poco para el mercado de fichajes. Han pasado dos temporadas prácticamente de que James Rodríguez se encuentra en el Bayern Múnich. ¿Sí merece el colombiano, según lo que ha mostrado, continuar en el cuadro alemán? Pero esperen un momento, no olviden suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube. La primera temporada de James Rodríguez estuvo llena de cosas muy positivas. Sin embargo, hubo un pequeño bache cuando Carlo Ancelotti se fue del Bayern. Ancelotti fue el técnico que precisamente lo llamó a ser parte del conjunto bávaro. James se ganó la confianza del técnico desde que estaba en el Real Madrid. Fue titular desde un comienzo, pero los malos resultados hicieron que Ancelotti dejara la escuadra alemana. Luego llegó Jupp Henke, un viejo conocido de la escuadra bávara, y este le dio la continuidad a James Rodríguez, le dio la confianza. Lo convirtió en uno de los pilares del equipo que, recordemos, llegó a las semifinales de la Champions League. James jugó muy bien los partidos contra el Real Madrid, el partido de ida y el partido de vuelta. Incluso el partido de vuelta marcó un golazo, sin embargo, no le alcanzó al Bayern para llegar a la final. En resultados generales, hubo una gran temporada del colombiano, donde no solamente anotó varios goles, sino también hizo varias asistencias que a la postre lo hicieron llegar muy bien de cara al Mundial de Rusia 2018. Sí, James Rodríguez llegó muy bien a Rusia 2018. Sin embargo, todo se comenzó a complicar en pleno Mundial. El colombiano se lesionó jugando con la selección Colombia y desde ahí, después del Mundial, no pudo continuar al mismo nivel que estaba en el Bayern Múnich. El futbolista cafetero no estuvo durante el inicio de la segunda temporada en el cuadro bávaro y se perdió prácticamente el segundo semestre del 2018. A razón de esto, el nuevo técnico del Bayern, Niko Kovac, lo comenzó a relegar poco a poco a la banca. A inicios del 2019, las cosas comenzaron a cambiar para James. El colombiano se recuperó de su tema físico. El técnico Niko Kovac lo comenzó a alinear en la Bundesliga. El futbolista comenzó a tener buenos partidos en la Bundesliga. Se comenzó a destacar en el campeonato alemán. Sin embargo, el objetivo principal del club era la Champions League. Y en la Champions League contra el Liverpool de Inglaterra en la fase de octavos de final, no le fue bien a James Rodríguez. Jugó un partido de edad destacado, aceptable por así decirlo. Pero sin embargo, en la vuelta, en el momento crucial, cuando se debía sí o sí ganar el compromiso y debía aparecer una figura como la del colombiano, no apareció y el Bayern terminó quedando eliminado en los octavos de Champions. En la Bundesliga, actualmente, el Bayern está peleando cabeza a cabeza con el Borussia Dortmund. Es decir, no le ha ido muy bien al cuadro muniqués en esta temporada en la Liga de Alemania. Y pues, teniendo en cuenta que quedó eliminado en octavos de Champions, hay cosas por mejorar. Y el nivel de colombiano no es tan destacado como la máxima figura del fútbol alemán. ¿Qué le queda a James Rodríguez esperar? Tiene que sí o sí aguantar hasta el mes de junio para que las directivas del Bayern Múnich tomen una decisión. Ya lo habían dicho los medios alemanes, al parecer la presidencia del Bayern sí quiere comprar al colombiano. Pero el que sí tiene dudas es el técnico del Bayern, Nico Kovac, que todavía no está seguro de si sí o no contratar a James Rodríguez ficharlo, teniendo en cuenta que los derechos deportivos del colombiano pertenecen al Real Madrid de España y todavía le quedaría un año más de contrato. ¿Pero ustedes qué creen? ¿James Rodríguez después de estas dos temporadas sí merece ser comprado por el Bayern Múnich?